Se llevaron adelante nueve procedimientos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la capital federal. Ustedes ven a la vista todo lo que se ha secuestrado. Y como hablaba recién con el gobernador del ministro Granados, el estupor que nos lleva a nosotros también ver que esta inserción de drogas es para una fracción hectárea que son los adolescentes. Cuando lo narrábamos en esa instancia, como inclusive al secretario Berni, el estupor es ese, ¿no es cierto? Y el logro es poder sacar la circulación, ¿no? ¿La implicancia tiene Travel Rock en todo esto? Bueno, nosotros no vamos a hablar de los actores detenidos. Tengamos en cuenta que el avance investigativo está en el allanamiento que se está realizando ahora. Así que nosotros no vamos a hablar de las personas detenidas y de sus funciones. La noticia nos sorprendió a todos esta mañana, ¿no es cierto? De, bueno, escuchar la radio, ver los noticieros, y que vinculaban una banda de narcotransficantes con la compañía. No hay en eso, la empresa está funcionando con total normalidad. No hay ningún, o sea, mucho menos directivo, que se habla en algunos medios como directivo, ni ningún gerente de la compañía. O sea, también nos sorprendió la noticia, se está investigando por parte de la empresa que pueda llegar a ser algún promotor, algún vendedor, desconocemos, ¿no es cierto? O sea, pero no hay ningún gerente de la compañía vinculado directamente al tema. La concatenación de una serie de procedimientos, los cuales llevaron más de 70 escuchas telefónicas, seguimientos en Capital, seguimientos en la provincia de Buenos Aires, de cada uno de los actores, y llevando los allanamientos en forma simultánea y selectiva a los efectos de que poder a disposición del doctor Ali, todas las pruebas que ven. Tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta, la inserción, como les dije yo, en fiestas electrónicas, que eran en Capital Federal, en el Coruano Bonaerense, en las fiestas electrónicas, en la costa y en París Sin Limitro.